Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal si no me conocen, me presento rapidito, yo soy Tiana García Bienvenidos o bienvenidas si se quedan en esta bien la comunidad de amigos que estamos formando Voy a estar grabando un pequeño vlog porque les iba a hacer un get ready with me Pero voy a hacerlo en pausas y ahorita me voy a lacer el pelo y así que mejor decidí pues hacerles un vlog Hoy se casa el sobrino de mi esposo y va a ser acá en la casa Y no sé si qué tanto les voy a grabar porque pues no sé, les voy a preguntar si quieren que grabe un poquito de ellos O si no nada más como yo y así como mi familia pues obviamente porque mucha gente pues se incomoda que lo grabe uno Pero pues sí, ahorita me voy a lacer el cabello, no tardo mucho pero sí como unos 20 minutos, 25 Así que obviamente no quieren verme así y pues como saben mi teléfono es mi bluetooth, mi DJ Así que si escucho música lo hago más rápido Así que ahorita les muestro ya cuánto no acaba de lacer Miren pues ya terminé de lacerlo, no quedó súper súper lacio Porque obviamente necesito un poquito más y ayuda así como por atrás y todo Y lo hice pues rápido, como unos 15 minutos yo creo Y pues no lo hice tan lacio porque les digo que quiero ondas ¡Suscríbete al canal! Amén. Vamos a poner la canción preferida de ellos y enseguida vamos con el vals. Nos acompañamos a la pareja con un fuerte aplauso, por favor. ¡Gracias! Continuamos con el vals para la pareja. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡No dos, gracias! ¡SUS JOANDAS! ¡Hasta todo, tengan mucho cuidado por ahí! ¡No les van a tumbar de la silla, oigan por aquí! No se van a lesionarlos ahí. ¡Todo! ¡Todo el orden, por favor! No traten de tumbarlos por ahí... ¡Porque la verdad es que está peligroso por aquí! ¡Tengan cuidado nada más con eso por ahí! ¡That´s lo encargamos! A los novios por ahí. ¡No van a salir lesionados por ahí! ¡Y se arruina la noche de boda, chau! ¡Adiós! 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 ¡Fuerza de aplausos! ¡Toma para las damas! ¡Esas damas quédense aquí! ¡Quédense aquí para hacer el ramo unida! ¡El ramo para todas las damas! ¡Ahorita se va a meter el ramo en caliente! ¡Para que no esperemos tanto! ¡Quieres que sigan los caballeros! ¡Claro que sí! ¡No se vayan por ahí las damitas! ¡Pónganse por acá! ¡Por este lado! ¡Por el frente de la banda! ¡Claro que por acá va a caer el ramo! ¡Aquí los de la banda no quieren casarse! ¡Por ahí dicen que el que gana el ramo se quiere! ¡Se tiene que casar! ¡Claro! ¡Y vamos a decir! ¡Estoy listos! ¡Bailando! 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 ¡Arritmo! 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 Tienen que bailar más, si quieren cerrar, vamos. ¿Quién se dice? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Podemos seguir avanzando pues, esos caballeros, venganse un compas más a apoyar aquí al novio porque se ve que viene puro. ¡Vamos! 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 Música Música ¡Listo! 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 ¡Arriba! 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 ¡En el baile, compadre! ¡Vamos con este corteo feliz, eh! ¡Fuera! ¡Y dos! ¡Tres! ¡Vamos a seguir! ¡Sigue contando con esto! ¡Bailando! ¡Bailando, compadre! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tampoco se me se espere porque así como la selección, no hay que ser ilusionados tan rápido! ¡Y lo que hice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!